Esta noche vamos a conversar con un alcalde próximo a Medina del Campo que va a cobrar un protagonismo extremo prácticamente los próximos días. Estamos hablando del alcalde de Tordesillas y tiene ya a la vuelta de la esquina la concentración Motauros 2020. Miguel Ángel Oliveiras, alcalde de Tordesillas, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar largo y tendido de Tordesillas, pero quiero empezar por las Navidades. ¿Cómo son las Navidades en Tordesillas? ¿Cómo la vive un vecino de Tordesillas las Navidades? Yo como alcalde me la veo muy entrañable, son unas fiestas que siempre se ve en familia y este año como alcalde las hemos vivido de distinta forma. Pero ahora estoy muy contento con las sensaciones y con el trabajo realizado y los vecinos la viven en casi todos los sitios. Se celebran muchas actividades, tanto deportivas como culturales, e intentamos que todos tengan su participación y puedan disfrutar de las Navidades. Yo no soy alcalde, pero hasta a mí me han llegado rumores, corréjame si me equivoco, que ustedes han preparado una iniciativa con las personas mayores, de cara a lo que es la noche de Nochebuena, el día de Nochevieja, para que todas las personas que están solas en Tordesillas, por lo menos, ceden todos juntos. Cuéntenos. Sí, la verdad que me imagino que en todos los municipios es conocido que hay mucha gente mayor, no tan mayor porque no tienen familia, no tienen hijos, no tienen sobrinos y vienen fuera o están solos. Entonces, la verdad, como tenemos conocimiento de ello, pues tuvimos la iniciativa de intentar que no fuera así. Entonces, una de ellas fue hablar con la residencia que tenemos en Tordesillas, la residencia pública, para que las personas que están solas, pues, ceden con los usuarios de dicha residencia. Y la verdad que ha sido muy satisfactorio, ha habido varios usuarios que han ido, ya sabemos por cero lo que es el servicio de cena, y se hizo el transporte de casa, del domicilio a la residencia, de la residencia al domicilio. Y la verdad que hemos quedado muy satisfechosos y sea una actividad o una iniciativa que seguiremos haciendo a lo largo de los años. Se me está contando que las personas mayores de Tordesillas, el ayuntamiento, el grupo de gobierno, ha decidido que un taxi les vaya a recoger, les lleve de su domicilio a la residencia, el cenen y el taxi devuelta a sus domicilios. ¿Todo eso a cuenta del ayuntamiento? Sí, no, es un tema que hay que entender que son días para no cenar solo, porque noche buena y el día del año, pues, lo que es noche vieja, pues, a todos nos gusta cenar en familia, siempre hacen a la gente en familia. Si las circunstancias en la vida, pues, se van haciendo mayores y, bueno, pues, por circunstancias, si no tienes hijos o bien fuera, pues, cenar solo. Entonces, esa es la iniciativa y la verdad es que ha sido para Tordesillas y la comarca de Tordesillas, porque hay que tener que tener muchos precios alrededor y que son usuarios y hacen su vida comercial en Tordesillas. Bueno, la verdad que ha sido muy bien acogida, no buscábamos este protagonismo, porque luego ha habido un protagonismo muy especial, tanto en redes sociales como en prensa, pero, bueno, estamos muy contentos al final. Tordesillas cuenta con una residencia pública, que la gestiona el ayuntamiento, ¿cómo funciona? Cuéntenos, porque aquí en Medina, como tenemos nuestros problemas también con la residencia, pues, muchas veces, ¿cómo nos comparamos con Tordesillas? Tordesillas tiene dos residencias, una pública y otra privada. Entonces, la pública está gestionada por una empresa, la empresa Alian, servicios sanitarios, y la verdad que tiene 64 usuarios y, bueno, tiene el servicio de también hogar de lo que es el centro de día y la verdad que está funcionando. O sea, hablamos que la residencia tiene 64 usuarios. ¿Está completa la residencia o no? Sí, ya se firmó el convenio, se dio a pliego la subasta, se firmó en el 2014, es un pliego a 20 años y está completa, 64 camas, 64 usuarios. Me imagino que tiene más residencias, Tordesillas, o tiene solamente la pública, luego a nivel privado, ¿tiene más residencias? Tiene otra residencia privada que también tiene 90 usuarios y, la verdad que, bueno, al ser un pueblo que es cabeza de comarca, pues, es un servicio que es importante que tengamos y que esa cobertura a las personas mayores y a personas, porque, aparte, tienen también lo que es el hogar de día, de asistencia por la mañana, que muchos usuarios, pues, lo dejan a sus familias un tiempo por la mañana para hacer sus actividades y tal. Hay un centro interocupacional y un centro de Alzheimer también para personas que tienen personas mayores con estos problemas para que puedan tener ese respiro, una extraordinaria de respiro de Alzheimer. Estamos hablando de las Navidades, me imagino que es fiesta de Nochevieja, los vecinos salen a la calle en Tordesillas, ¿o no? ¿O son más de estar en casa esos días? Sí, entonces, como en todos los pueblos, me imagino, en todas las ciudades, Nochevieja se celebra mucho y, pues, bueno, la noche buena es más familiar, todo el mundo está en su casa con su familia, él ya la vida es igual, es comida familiar y Nochevieja, pues, la gente sale, la gente joven, la gente total joven, pues, salimos, disfrutamos de la noche y las actividades que hay. Entonces, ya es, bueno, pues, hacer lo que es las campanadas en la plaza. ¿Es habitual ir a las campanadas a las 12 de la noche en todas las sillas? Sí, la verdad que nunca han ido el equipo de gobierno, siempre han ido solamente los vecinos, si es que es verdad que nos piden que hagamos un poquito algo más especial, es verdad que en estos próximos años intentaremos dar un poquito más de cobertura y hacerlo un poquito más entrañable y salen, bueno, pues, como en todos los municipios, me imagino, hasta cada día. Bueno, empieza bien el año, ¿no? Y luego tenemos una fiesta muy especial que solo se hace en Tordesillas, que es una, es la Noche de Reyes, que es una fiesta de disfraces y se disfraza muchísima gente y, bueno, ya hace muchos años, la discoteca que hacía, hizo una fiesta de disfraces para la Noche de Reyes y se ha ido quedando en el tiempo, se ha cerrado la discoteca y se sigue haciendo. Y me imagino que también cerraron su cabalgata de reyes también en Tordesillas, ¿o no? También tenemos una cabalgata muy bonita, donde participan bien los tres reyes magos con sus pages, participan muchos niños, porque se hacen unos talleres para que puedan hacer su disfraz de sus carrozas y luego participar, pues, todos juntos con sus camellares y la verdad que es muy emotiva y nos da satisfacción poder hacerla año tras año. ¿Los reyes en qué van? ¿En camellos? ¿En tortesillas o van en carrozas? ¿En qué van ahí? En tortesillas van en carrozas y participan lo que son las tres carrozas de los tres reyes magos. Luego participan en el centro encuestre, que lleva caballos con sus jinetes, sus alumnos, que son sus jinetes. Luego también va el club de 600, que lleva sus 7, 8, 600 vestidos y adornados con regalos. Y luego, bueno, la protección civil y la asociación del comercio local, que también participa en las cabalgatas y en las fiestas. Tiene mucha actividad el comercio local. Hacemos muchas campañas con ellos para que puedan, pues, la gente, en vez de irse a otros municipios, o ir a realizar hacer las compras porque las hagan en el municipio y potenciamos mucho. Hemos hecho una iniciativa importante de los de comprar en tortesillas tiene premio, que se han hecho tres talones de 500 euros, 1.500 euros en premios, y la verdad que estamos muy contentos con lo que se ha hecho en Navidad. O sea, los vecinos suelen comprar en tortesillas, las compras de Navidad estos días, las reyes y demás. Claro, fomentamos que las tiendas que hacen en tortesillas, hay que intentar potenciar el ecosistema económico del municipio para que la gente, pues, si compra en tortesillas, pues, tenga unas ventajas y el dinero se queda aquí, en el municipio. Que, bueno, si al final el comerciante gana dinero y vende, pues, emplea gente y luego es una cadena que debemos potenciar y, bueno, se está consiguiendo. Yo no sé si como alcalde que es de tortesillas, enseguida a usted le llegó ya la onda de lo que pasó en Medina, con el alcalde de Medina del Campo, con Guzmán Gómez, cuando, bueno, pues, la elefanta le llegó a dar un trompazo, y nunca, mejor dicho, utilizando la palabra trompazo, ¿no?, en este caso, porque le dio con la trompa ahí, casi le tiró al suelo. Sí, le escuchamos un poco. ¿Cómo se entiende usted, a ver, de todo esto? Bueno, Guzmán Gómez es, aparte de ser alcalde de Medina del Campo, es diputado, es amigo, es de nuevo partido, de nuevo partido, de partido popular, y, bueno, tenemos mucha relación, y es verdad que los grupos que compartimos de partido y de amistades, pues, ya se repartió el vídeo, y, bueno, fue un hecho, yo creo que es un hecho anecdótico, que no queda de la más importancia, se hace aquí en Medina del Campo, se hacen unas calagatas muy bonitas, muy importantes, es un descabeza de comarca, es referente en la provincia, y, bueno, pues, con la intención de que hacer una calagata distinta y que todo el mundo le gustara, pues, no sé, trajo el elefante, bueno, pues, tuvo ese percance, bueno, tampoco hay que dar más importancia en el anecdótico, y ahí está. Pues aquí los animalistas y los antitaurinos se han echado encima, bueno, ¿qué le vamos a contar a usted, no? Si hablamos de antitaurinos y de animalistas en Tordesillas con el famoso Tor de la Vega, que también han tenido lo suyo, ¿no? Sí, bueno, este tipo de personas animalistas y tal defienden una postura, los demás, otros defienden otra, y bueno, que tiene la democracia, los equipos de gobierno toman las iniciativas, siempre se hace con la mejor intención, y nunca se ha hecho con la intención de madatar al animal, y en ese sentido yo, pues, respecto a la decisión que ha tomado el equipo de gobierno de Medina del Campo y su corporación, y bueno, pues, no tengo mucho más que decir en este sentido. Pues cerramos el capítulo de la Navidad, que para todo el país, pues, prácticamente vuelve a la normalidad, pero no para Tordesillas, porque en unos días tienen ustedes ahí la concentración de motores, pero antes también hablaban de un inconveniente que pueda haber, como es el puente, un puente que creo que es medieval, que, bueno, pues, como está en obras, no sé si al final van a poder pasar la moto, o para haber despido de antorchas, ¿qué va a pasar? Cuéntanos, alcalde. Sí, ahora que la concentración invernal de motores es la más importante que hay en Europa, aquí nació, en Tordesillas nació motauros, nació pingüinos y luego se transformó en motauros, pingüinos se hizo grande por el empuje que daba el municipio de Tordesillas y su disposición en lo que es la zona de Val de Galindo, que es donde se realiza la concentración, que es un área recreativa, por eso no tenemos limitación a la hora de utilizar el pinar como pueden tener otros municipios, tenemos una área recreativa en un pinar, entonces tenemos la ventaja de que el unido de comunicaciones no lo tiene nadie, no lo tiene Valladolid, no tiene ningún municipio, y para este tipo de concentraciones es el sitio ideal. ¿Qué es lo que nos pasa hasta ahí? Pues que, bueno, el Ministerio de Fomento ha decidido hacer una hora de urgencia en el Puente Medieval, porque no necesita, y bueno, es el conveniente de que hay un andamiaje puesto para limpiar todas sus rovedas y sus piedras, entonces, pues nos limita un poquito el tránsito. Va a estar regulado por semáforos y en horario de cuando más tránsito hay, que es el sábado a la noche de 5 de la tarde a 3 de la mañana, solo se va a poder circular en un sentido, hacia, o sea, de acceso a la zona de Val de Galindo, y el retroceso al municipio se tendrá que hacer por las rondas, porque Toresías tiene tres puentes, dos en la ronda y uno en el interior. Entonces, bueno, utilizaremos todas nuestras infraestructuras de carreteras para que la concentración sea de todo un éxito, y no creo que haya más tipo de problema. Lo que es lo más importante que se utiliza en el puente, que es la subida de las Antorchas, se va a hacer igual, en el mismo horario, en la misma zona, hay que tener en cuenta que, bueno, el acceso hacia arriba es un único sentido y no va a tener más inconveniente. Está garantizado el desarrollo tanto de las Antorchas como de la concentración, y yo creo que con la colaboración de todos, tanto de moteros como de ayuntamiento, de las fuerzas de seguridad de Estado y del municipio, no tengamos ningún tipo de problema. ¿Qué tal se encuentra el puente? Porque es verdad que hemos ido, en Tordesillas hemos visto que estaba cortado lo que era el río, por alguna parte del río estaba cortado, el puente estaba con movimiento. ¿Qué tal se encuentra el puente? ¿Está en mal estado? El puente de Tordesillas es un puente muy utilizado, de mucho tránsito, y la verdad que, bueno, pues estaba dañando sus postes, de abajo, las corrientes del agua van haciendo cuña en sus cepas, iban las pilares, y han ido haciendo su mella. Están ya en un 20, un 15%, incluso en un 30% algunas, donde está la madre del río. Y nada, Fomento decidió, pues eso, repararlas, inyectándolas un hormigón especial, y tapando su base con piedra. El problema que se hizo, que se iba a hacer en julio, se empezó a hacer en julio, pero bueno, por problemas de las corrientes de agua, se ha ido atrasando, y bueno, han equivocado los cálculos de... Yo creo que se han confiado, han menospreciado al río Duero, y el río Duero tiene mucho agua, mucho cauce ahí, y no han podido controlarlo en este verano. Entonces, esto lo tenían que hacer en la siguiente época. También es verdad que Patrimonio, pues blindó la zona de la defensa, y la defensa del patrimonio del río, protegió sus piedras, entonces ha hecho un estudio paralelo, y también descubrió que dentro del puente hay un esqueleto, un esquema que es un puente gótico. Entonces, luego también, hasta los meses haciendo análisis de la piedra, y de cómo sería el anterior puente, luego van a hacer unas maquetas de cómo era el anterior puente gótico, de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el puente de Tordesillas, que lleva muchísimos siglos. ¿Hay mucha profundidad ahí en el puente? ¿Tiene el río Lleva? ¿Tiene mucha profundidad? No, en la madre del río hay una zona que tiene más profundidad, pero la mayor parte del río es poco profunda. ¿Pero está el puente y poca profundidad? Hay una zona donde está la madre, la izquierda, ahí sí que hay algunas zonas, algunos socavones o algunos pozos importantes, pero el resto no tiene mucha profundidad. Bueno, pues dejamos el puente, que yo me imagino que en dos o tres meses ya estará terminado por completo. Esperemos que... Para primavera o no. Primavera, verano, se ha terminado y podamos lucir un puente reparado y en perfecto estado. Hablamos de Motavos, porque ustedes hace unos días han tenido una reunión con la Junta de Seguridad para llevar a cabo todo lo que es... Además tenemos ahí imágenes, precisamente. Y cuéntanos, ¿hay quiénes estaban presentes en esa imagen? Pues la Junta de Seguridad de Motavos se hace siempre unos días antes. Se realiza... Se convoca tanto a su ordenación de gobierno, que representa lo que es agua civil, de tráfico y rural. Esta ocasión también convocamos al Ministerio de Fomento, tanto que el puente tenía una obra importante que queríamos que estuvieran allí. Protección Civil, Cruz Roja, y la Policía Local. Entonces ahí es donde preparamos y argumentamos cuál es el protocolo a seguir en cuanto a seguridad para que todo se desarrolle con toda normalidad y que esté toda seguridad de todos los vecinos y de usuarios y de moteros garantizada. Me imagino que será de todo el año, el día o los dos días, ¿no?, de más intensidad, de más labor por en cuanto a puertas de Guardia Civil, Policía Local, puesto que el movimiento de los curiosos que van, más los moteros, más luego todo el pueblo de Tordesillas, ¿no? Sí, hay que entender que hay unos 15 o 16.000 inscritos, más la gente que... vecinos y curiosos que se acercan de otros municipios a ver la concentración y los conciertos. Y, bueno, es verdad que también se bebe alcohol en la carpa. Creo que hay 170 mujeres civiles que están vigilando el control, para la policía local, los efectivos de protección civil y Cruz Roja. Se hacen muchísimos controles para que ninguna persona que haya debido utilice la moto. Se utilizan trenes para que suban y bajen la concentración, este año se van a utilizar autobuses para intentar que la gente acceda al municipio sin conducir, sea debido, que coja la moto, coja el coche, que sea en condiciones óptimas. Se hacen controles a la bajada y a la subida y, vamos, normalmente la gente se porta bien y no tiene muchos mercances. ¿Cuántos inscritos se espera este año alcanzar? ¿Qué cifras se espera? En la última reunión mantenida con el presidente de Plumo Tauros se esperan unos 18.000 inscritos. Se esperan a buena temperatura, no a lluvia, a frío, como tiene que ser en enero. Los conciertos, al ser el 20 aniversario, hay grandes conciertos que se están ya publicando y yo creo que vamos a tener un fin de semana exitoso para Tordesillas y hay que recordar que para toda la provincia de Ahoriz, porque al final los hoteles de Tordesillas están llenos ya hace meses, en Valladolid hay un 70 o 80% de hoteles completos por motauros y yo creo que es un motor económico importante para toda la provincia de Valladolid. Yo me imagino que el moto de Tordesillas a Medina son 10 minutos, los mismos que hay hasta Valladolid, me refiero a que para desplazarse, que en 10 minutos no hay ningún problema, ¿no? Sí, en el campo, todos los pueblos de alrededor, casas rurales, porque hay mucho... los tiempos van dameando y ya se están creando muchos apartamentos turísticos y tanto en el campo como Tordesillas, como Valladolid, pues los apartamentos turísticos, casas rurales, está todo completo y es un impulso correcto importante. Los supermercados básicamente se vacían, nosotros los cajeros de Tordesillas se quedan sin dinero, es un referente económico para el municipio y para la provincia que tenemos que seguir manteniendo y potenciando. Nosotros que hemos acudido, un año a grabar allí las imágenes, nos comentaban los propios usuarios que es una concentración de calidad, ¿no? Que se nota que están todos a gusto, todos los que acuden a Tordesillas, desde el punto de España que vengan con sus motos, ¿eh? Sí, hay que entender que Motauros tiene unas instalaciones muy bien preparadas, es un área recreativa, tiene su parking, Motauros mima mucho a los participantes, les proporciona leña, les proporciona hogueras, hay actividades, hay un restaurante con una gran carpa, el municipio se vuelca, que ten en cuenta que Tordesillas tiene 130 licencias de varios restaurantes, tenemos una vacía de la hotelera, después de Valladolid, con casi 700 habitaciones, es uno de los pueblos, después de Valladolid es el municipio que más habitaciones tiene, entonces tenemos mucho crucer en hostelería, entonces la gente al final está muy atendida y la gente queda contenta. Aparte que es un usuario de dinero, que viene de una docenecia motera, es de un poder económico medio alto, y bueno, la verdad que le gusta comer bien, le gusta cenar bien, le gusta moverse, y bien. Sí que voy a comentar que ha habido veces que a mí me llamaba la atención bastante, cuando yo estaba en Tordesillas, varios, bastantes hoteles, y digo, hombre, fíjate, las plazas que tiene para pernoctar en Tordesillas son numerosas, lo que está usted comentando. Sí, es un único municipio que tiene un parado nacional, en la provincia de Valladolid, uno de los mejores paradores que hay en cuanto a aceleraciones de bodas y instalaciones, con piscina climatizada, y el campo de golf es un referente en hostelería, también tiene el Resor Montico, varios hoteles en el centro, casas rurales, o sea, tenemos un potencial muy importante en hostelería, y restaurantes y cafeterías, bueno, Tordesillas ha sido un punto de encuentro de autovías, se procede a todas las autovías, donde se pasa la E80, que es la Helsinki-Lisboa, París-Lisboa, entonces hay muchísimo tráfico de vehículos, de camiones, y tenemos gasolineras, y bueno, tenemos todo. ¿18 y 19 en la concentración? Sí, 16, 17, 18 y 19. Sí, los cuatro días que... Cuatro días. El plato fuerte me imagino que será el desfile de Antorchas, lo más para los moteros que acuden, los motores que están, lo más significativo será el desfile de Antorchas, ¿verdad? El desfile de Antorchas, y luego la carpa gigante que tienen montada en la concentración, que hacen los conciertos. ¿Qué conciertos este año suenan ahí que van a acudir? Pues no tengo, no ha pasado todavía el nombre de los conciertos, pero vamos, son importantes, actúan grupos de roqueros a nivel nacional importantes, y la gente está contenta. ¿Este año, el 20 aniversario, ese? Sí, luego ven en el año que es un casco histórico muy especial, y simplemente pasear por las calles con las motos, el humo y el ambiente motero, la verdad que la gente que va dice, no, no, yo me quedo con dar un paseo por el pueblo, ver el ambiente que hay, solamente el ambiente vale la pena visitar todos estos días y disfrutar de sus gentes y de su gastronomía. Yo me imagino que hace años, como usted comentaba al principio, la concentración de pingüinos era en tortesillas, después se alejó de tortesillas y nació motauros, que es la actual concentración. Yo me imagino que los vecinos habrán notado poca diferencia, porque hay tantísima gente y tantas motos, ¿no? Sí, no. Aunque haya disminuido alguna moto menos, pero el ambiente está ahí. Sí, no, la verdad que es una, luego en los últimos años de pingüinos en tortesillas, que por eso muchas veces se fue, entre que haya problemas de exigencias de pingüinos, yo creo que en los últimos años fue tanta la afluencia de gente, cerca de 30.000, 26.000 participantes, que el pueblo no era capaz de asimilar tanto moto. Entonces ahora se ha quedado entre 15.000 y 18.000, yo creo que el arma de pingüinos, el arma de la moto se ha quedado en tortesillas con motauros, y yo creo que mucha gente prefiere quedarse en motauros, que mira una ciudad de Cuerba y Valladolid, se pierde el arma de la moto, de estar todos juntos en un municipio, se pierde con pingüinos. ¿Qué dicen los vecinos de tortesillas? ¿Qué dicen cuando llega esta concentración? Te llevan ya los 20 de motauros, más otros no sé cuántos de pingüinos, llevan toda la vida ya conviviente con la moto, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? Hay mucha gente que está, pues eso, hay que entender que para el vecino normal, el vecino pues siempre hay tisos y comientes de ruido, de pasar por el pueblo que no pueden, porque bueno, no todo el mundo vive en el mundo de la moto, y esos días, pues hay mucha gente que no puede salir de casa, porque tienes motos, ruido, motos, ruido, no puedes entrar tampoco en los bares, pero bueno, también somos comprensivos de que muchas veces, pues por el bien común de todos, pues tenemos que sacrificarnos, somos un municipio que trabajamos en equipo, y bueno, pues unas veces nos perdonamos uno, y otras veces nos perdonamos otro. Además, hay que recordar que Tuartesilla vive mucho del turismo, y de la hostelería, por lo tanto, que se beneficie toda la hostelería es buenísimo. Sí, pero hay que entender que muchos vecinos pues tienen sus convenientes a la hora de, pues eso, de un paso ese día no puede ser, pues lo, puede ser otro día normal, pero bueno, yo creo que la gente, pues somos comprensivos, y vivimos en comunidad, y la verdad es que Tuartesilla, está muy unida la gente. ¿De qué forma está afrontando esos planes provinciales, Tor de Sillas, alcalde? Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta que yo llevo, llevamos seis meses, van a ser mis primeros presupuestos, porque este año, después de los planes provinciales que se tienen que aprobar, tenemos que presentarles antes del 15 de enero, a Diputación, empezaremos con los presupuestos del 2020 para Tor de Sillas, son mis primeros presupuestos, y mis primeros planes provinciales. ¿Presupuesto cuánto asciende aproximadamente, todos los otros años anteriores, o de cuánto se maneja? Este, nuevamente suele ser de 8.809, este año tenemos un presupuesto de cerca de 10 millones de euros, 10 millones de euros, para un municipio de 8.700 habitantes, y los planes provinciales, pues pasa lo mismo, y cerca de 880.000 euros para gastar dentro de Sillas en inversión, tanto en el municipio de Tor de Sillas, como en sus pedanías, y la verdad que es un reto, un reto para vosotros, porque son días muy importantes para vosotros. ¿Unos planes provinciales para el desarrollo del año 2020 del B21? Sí, los planes provinciales de Diputación son bienales, son para cada dos años, es donde vamos a, se van a ver, vamos a implantar nuestras políticas de inversión, nosotros vamos a invertir cerca de 800.000 euros, y casi todo va a ir a, a no generar gasto corriente al municipio, vamos a intentar solucionar un problema que tenemos, el cambio de la sección de agua, vamos a cambiar bastantes calles para solucionar este problema, aparte de, bueno, reparar en nuestro punto limpio, el centro de punto limpio, que se ha quedado antiguo y obsoleto, le vamos a renovar prácticamente su totalidad, y bueno, hacer algunas reparaciones y cambios de calderas energéticas en la escuela de música, en el taller ocupacional, y la reparación de zonas deportivas, y una de las cosas que nos demandan nuestros jóvenes, que son, bueno, unas pistas de deporte urbano, como son las pistas de parkour, que está ahora muy de moda, nuestros jóvenes lo demandan, se está viendo aquí a Medina, incluso a Valladolid, y bueno, tenemos una deuda con nuestra juventud, porque hay muchos jóvenes de 12 a 17, 18, 20 años, que no tienen ningún sitio donde ir, estos pueblos son más pequeños, y no pueden realizar ninguna actividad, entonces, bueno, pues el centro de odio que tenemos es para niños a 13 años, ellos no quieren estar encerrados, quieren actividades en la calle, y vamos a apostar por el deporte urbano, tanto con una pista de parkour este año, como una pista de patinaje, o pistas de escalada. Me imagino que, ahora mismo en Tordesillas, ya conoceremos el último censo que tenemos de habitantes, ¿a cuánto asciende? Pues el último censo que tenemos de habitantes, que es data del 1 de enero de 2019, o sea, de hace un año, hemos vuelto a perder 75 habitantes, 75, y nos quedamos en 8.750 habitantes, la verdad que ha ido bajando, en los últimos 8 o 9 años ha ido bajando, entre la crisis y tal, nosotros estos 6 meses hemos hecho una política para incentivar el empadronamiento en el municipio, a partir de con unas bajadas fiscales en impuestos, y los datos que tenemos parciales, creemos que este año 2019, de toro cada 2019, hemos subido, a ver si rompemos la racha de bajada de empadronados, y podemos retomar la senda de crecimiento, tanto en empadronados, como en empresas, y bajar el par, estamos bajando el par. Y parece que siempre estamos hablando de esa España vaciada, ¿no? Es que la gente se marcha de los pueblos, ¿no? Y de los pueblos y de las capitales, ¿sabéis? Como que no es de Valladolid, y como que no pierde otras ciudades, todo el mundo pierde, ¿no? Claro, cada vez hay menos habitantes, lo que tenemos que hacer los ayuntamientos, los gobernantes, los gobernantes, los gobernantes pequeños, es dar todos los servicios, por eso, cuando hacemos políticas, no solo hacemos políticas económicas, hacemos políticas sociales, en cuanto a que nuestros personas mayores tengan sus servicios, como estamos haciendo, nuestros niños y jóvenes tengan actividades que realizar, y la gente que estamos en edad de trabajar, pues tengamos trabajo en el municipio. Por eso siempre nos atañen a las políticas sociales, no son políticas que nos desarrollan los partidos de derechas o conservadores, pero realmente, muchas veces, somos nosotros los que ponemos en marcha con este tipo de iniciativas conservadoras, al final fomentamos el progreso con este tipo de políticas. Pues escasamente en día a día comienza la concentración Motauros y después ya vendrá el carnaval, que es también fiesta de carnaval, semana santa y verano, ahora que tenemos un calendario muy importante, tenemos que aprobar unos presupuestos, tenemos presupuestos de 2020 muy importantes, con cerca de millones de euros que queremos incentivar y potenciar inversión y empleo. ¿Qué tal con diputación? Si aparte también con Tordesillas la diputación. Sí, nosotros hemos tenido un trato muy importante y muy cordial con diputación, con el anterior presidente, Jesús Julio Carnero y con Conrado Discar, igual. Tenemos varios proyectos en mente con ellos, hay un centro, lo que es un edificio de asociación social que tenemos un convenio con ellos para hacer allí el centro de CEAS de asuntos sociales, diputación a la parte de la reforma y bueno, tenemos un convenio para utilizar el edificio entre tres instituciones, seguridad social, ayuntamiento y lo que es diputación provincial, el trato con diputación provincial y con la Junta de Castilla y León y con el gobierno de España es de Tordesillas, tenemos mucha, enseguida, en el momento que hay beneficio para el municipio llegamos siempre a acuerdos. Pues, Medián Ángel Oliveira es el alcalde de Tordesillas, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Que pasen ustedes una buena jornada que la van a tener porque siempre, nunca pasa absolutamente nada, todo trascorre con normalidad que la mejor noticia es que la normalidad es absoluta, ¿verdad? Sí, la Constitución Motavros será, creo que va a ser un éxito de participación en organización y esperamos que no haya muchos incidentes ni muchos altercados. Muchas gracias. Gracias a vosotros.